¿Qué tal? Con el base de Gustavo Clitz, presidente del Centro de Juventud Antoniana de Salta. Sábado 19 de junio, son las 20 y 51 minutos, me apersona el predio que tenemos en el barrio Seferino, mediante distintos rumores que había desde la semana pasada, que personas o habitantes de la ciudad de Salta iban a ocupar el terreno. Quiero dejar aclarado que no tienen nada que ver con los vecinos de barrio Seferino, con quien tenemos una excelente relación y trabajamos en conjunto por el desarrollo deportivo y cultural de la zona, pero sí estas personas con algún problema habitacional que tienen las intenciones de ocupar un predio que pertenece hace muchísimo año al Centro Juventud Antoniana, así que para tranquilidad de los hinchas y aprovecho también para agradecer al Ministro de Seguridad, a Juan Manuel Pulleiro y a la gente de la Policía, el 911 también, que ya hice la denuncia el día miércoles pasado y que ahora, ante fuertes rumores de que se estarían por venir a sentar en la madrugada de hoy, quiero informar simplemente que no voy a permitir que nadie que no corresponda al Centro Juventud Antoniana quiera hacer o quiera sacar beneficio de este lugar que tanto nos costó mantener. Así que nada, iremos informando, pero quería agradecer y poner en conocimiento también a las distintas fuerzas de seguridad para que estemos alerta de cualquier tipo de situación desagradable que pueda llegar a ocurrir. Muchas gracias.